Algunas veces la señora no se siente bien Entonces vos vas a acercarte a ella Para hablar O pones música Hay una pintura de Dígimenes ¿Por qué será grave? Tenía una deuda más La acusaron de estafa Y le mandaron adentro Lo mismo que a mí Chiquita ¿Por cuánto tiempo? Chiquita, tranquila Tranquila Bueno, ya Chiquita se fue a Punta del Este Fantástica También como Un canto Vos no deberías andar manejando Mi registro tengo Imagínate si chocas Salgo yo y entra Disculpame, ¿será que no puedes jugar acá cerca un rato? Sí, ¿cómo no? Vamos Oh loca Divina Que canta, que llora, que ríe, que reza Atrévete Algo te pasa Abrí un poco tu boca Nada Tenía novio A ellos yo les digo todo lo que sé de mi cuerpo Silvia Necesito hablar contigo Necesito hablar contigo Me parece que es para mí ¿Por qué? ¡Viva! 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 Gracias.